España anunció el martes que no participará el 1 de octubre en la ceremonia de investidura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Así lo anunció el Ministerio de Exteriores del País Europeo en un comunicado al considerar inaceptable que el rey Felipe VI no fuera invitado. Las autoridades mexicanas publicaron hace una semana el listado de personalidades que asistirán a la juramentación de la primera mujer presidenta en la historia del país. El monarca español no aparece en la lista, que sí incluye a importantes líderes de la izquierda latinoamericana, como el mandatario brasileño Luis Inacio Lula da Silva y otras figuras como Jill Biden, la esposa del presidente de Estados Unidos. Felipe VI ha participado en unas 80 ceremonias de investidura en América Latina, según el diario español El País, que añade que la ausencia del rey en uno de los países más importantes de la comunidad iberoamericana no pasaría inadvertida. España y México están unidos por poderosos lazos históricos, humanos y económicos. Durante su mandato, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador declaró en dos ocasiones una pausa en las relaciones con España, la antigua potencia colonial. Cuando llegó al poder, López Obrador, copartidario de Sheinbaum, exigió al rey de España y al papa una disculpa por la conquista y colonización de México. Madrid evitó entonces responder.